El de... ¿Motorola? La pila. La pila, la pila. Saluda a tu tío. Dile del teléfono hola. ¿Dónde echaste la pila negra amor? Ahí, ahí está pegado el cable ese. ¿Dónde vas? ¿El video? Sí. Hola. Saludos mexicanos dejando huella. Siguiendolos. 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 Amor y paz. Llega a Lupe. Allá está con la Gaby. Aquí sufriendo. Le pongo mi lente. Diego. Con la conchis. Esa es. La de los lentes. ¿Qué quieres? Estamos. ¿En dónde estamos corazón? Estamos. ¡San Pancho! ¡San Pancho! ¡San Pancho! ¡San Pancho! No sabemos dónde estamos. Es que en dónde estamos ni yo. ¿En dónde estamos? Amor. Es que hemos andado tantas los últimos días. Y yo no sé cuál estamos. Dijera la López. Envídeo de la buena. ¿Verdad López? ¿Qué? Envídeo de la buena. Dijera la López. Nosotros que puedes. Aquí vacacionando. Ah, por cierto. Necesito conectar con el Will. Se me olvidó. ¿Verdad? Te dije. Acuérdame. Dios madre. Que quería hablar contigo. Te digo acuérdame. Ay, no. Ahí está la Gomu. El Chavis. La Conchis. La Necita. El Tiago. Y la Gaby. Y yo. Fíjate nomás. Ay. Aquí puedo parar de sofrir. Ya que. Y me merezco más. Dijera que. ¿Qué pasaría?